Música Mi mitad Mi trozo bueno Es que hay uno que cuida Y es que más me gusta Ante todos los demás Mi verdad Mi manita cuando tú no estás Si tú te vas En mi cabeza se apaga la luz Y empiezo a la luz Si tú te vas Te juro que yo no quiero nada aquí para allá Eso dime que más Perdóname Que a veces no sé tratarte bien Y me quedo por dentro Si tú te vas Te juro que yo no quiero nada aquí para allá Que sonríe y que me va a dar a perdóname Que a veces no sé tratarte bien Me muero por dentro Y me muero por dentro Y me clavo alfileres Y te muro por la boca Y la encuentro cerrada Cerrada, callada Y me muero por dentro Y me clavo alfileres Y te muero por dentro Y me clavo alfileres Y me clavo alfileres Y me clavo alfileres Y me clavo alfileres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!